Música Música No, te estoy aquí con un malolín. A ver los delces. Estos son delces todos. Cambia de agua ya. Me voy por la piedra. Sí, aquí hay piedra, aquí me van los piedras. ¿Cómo quedas solo? ¿Se creen que no? Y si se quedan todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Él es muy sencillo, ¿eh? No, pues chicos, me le ha gustado que lo hubieras visto conmigo. Sí, sí, sí. De una vez para otra, no me acuerdo. Aquí ya sabes, con la roca. Sí. Sí. Una foto que no está en nada. Venga, ahí yo, vale. Venga, ahí yo, vale. Venga, ahí yo, vale. Hoy hay un día especial. A la roca, Mari, a la roca. Venga. Ahí lo tiene, mi maolín. Madre mía, qué cuernos. Jeje. No, no pienso, es que se mueve ahí para arriba. Ahora es peor bajaje subir. Sí. ¡Guau! ¡Dios! Madre que parió. Ya llega ya. Sí, no he puesto de arriba. ¡Guau! ¡Buenos días, chicos! Una mañana genial con los otros excursionistas. ¡Reportero de chamecero! ¡Vamos! ¡Listo! No se balancea esto, eh. No termina ya, azul. ¡Muy! ¡Ajá! ¡En la red! Primo... Vale, espérame. ¡Primo! ¿Tiene que ir a la ferrada grande? ¡Ostras! ¡Ya estoy aquí! ¡Pensármela! ¡Sed abajo! ¡Aquí va, pues! ¡Aquí va, ya! ¡Aquí va, ya! ¡Aquí va, ya! ¡Aquí va, ya! ¡Pensármela! 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 ¡Está por aquí con los libros también! ¡Pensármela! ¡La arrepentiremos! ¡No! ¡Está colocándome las dos pelas! ¡Aquí va! ¡Sí, sí! ¡No te preocupes! ¿Puedo pasar ya, Paco? ¡Sí! ¡Sobrina! ¡Va de cama! ¡Y sepa que te persigo, sobrina! ¡Manorín! ¡Ahora que ha pasado todo! ¡Pasa muy limpio! ¡Está muy limpio! ¡Señor, ya hemos terminado! ¡Vale! 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 Si, no, está de hecho, pero… ¡No sé! ¿Es el asunto, el Tableu, qué es? ¿Es una porca por ahí? ¡Lo ha visto caer! ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahi! ¡Vale! ¡Vale! ¿Se pone en calción? ¡Vale! 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 Es que se puede hablar, si me lleva ahí, ah, ah, voy yo sacado. Aquí cuando tienes que tirar de brazos, eso lo ha ido bien, a pesar de que no hay falta, lo ha ido bien. No sé cómo estaba que estén desintentados. Ya, mira, uno pa' un lado y otro. Ah, aquí, aquí, aquí. Uno pa' un lado y otro pa' otro. Sí, pero no puedes sacar el móvil, ahí lo cojo. Espera, te vas a ir, espero que te regrese un poco. Esto es una foto, ¿verdad? ¿ización? Ahora, ahí están las noticias y luego. Ya, ahora, le dando a ti. Ya, aquí hay un lado que te grabas, sac hot de este medio, ¿Tú te ar nick failure. Sí, sí. Ahí va mi maoli Yo he echado las fotos, pero también Hay alguno también Aprende de todo, Manuel ¿Esto tiene su maolino? Sí, sí, el botón Arriba de esta Una puntita que lleva Ah, vale ¿Vamos, Pablo? ¿Vamos, Pablo? ¿Vamos, Pablo? ¿Vamos, Pablo? Sí, pero sale más peor ¿Vamos, Pablo? ¿Vamos? ¿Se te da el camarón? Se nos da más pensión este que nosotros Te queda un cable No te da mucho No te paga el dinero 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 Ahora los siguientes Les doy fotos a los de los dos Sí, ya está Sí, ya está Sí, ya está ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, la rechaza, la rechaza, la rechaza y... ¿Qué es el cojete? ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.